Bajándole el domingo a María Monterrey, sí me dolía bastante, entonces me checaron, me dijeron que tenía un desgarre ya de segundo, tercer grado, entonces me dijeron, espérate, yo me vi a mi pierna y le dije, no tengo, no tengo enamorado, ¿no? El desgarre como la sangre de mi pierna, pero ya llegando a México, me checó mi doctor y me dijo, no, el desgarre es de un 25, 30%, el femoral es un músculo muy grande, entonces es, huele, pero no es tan, tan grave, entonces el desgarre en varios lados y no es tan grave, entonces yo creo que sí voy a poder luchar en este viernes y en el viernes. Obviamente hablabas de una patada de ese de Yamaha, que lo vas a encontrar en este evento, a lo mejor no en la misma lucha, pero que lo vas a encontrar en este evento, ¿puedes esperar alguna sorpresa? No, no, no fue su culpa, la verdad es que no fue su culpa, yo le di una patada, incluso toda la lucha que fue muy gracia, la verdad es que no, 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 toda la lucha estuvo excelente, hasta el final que le di la patada, él iba a aventar un tope y no, no pude, entonces sentí que me ganaron la pierna, se me fue la fuerza, casi caigo, entonces cuando corro al tope, igual me iba cayendo y era fácil de adentro de la ropa, con la cintopanda y ahí me quedé, pues no fue su culpa, no creo que haya una bronca ahí tiene con Rusia. Oye, yo, pues ya, el campeonato de fuera ya para la ceremonia de Cicuana, pero la rivalidad con Ludemont, ¿cómo sigue? Supimos también que tuvieron ahí un percance con Ludemont, porque Lutero fue un vidrio, pero ¿cómo sigue esa? ¿Hasta dónde va a parar esta rivalidad con Ludemont? Así es, pero sigue negando, mira, yo como lo dije, desde que salí, él me buscó, hicimos la rivalidad, nos encontramos por el destino, y yo creo que es la rivalidad que quiere ver la gente, o sea, es la que tiene que ver la rivalidad que importa ahora, una máscara, comprar máscara, yo creo que su legado tiene que terminar. Los legados terminan, yo creo que el legado va bien, entonces voy a terminar, y ¿con quién más? Con el mejor luchador en el momento. Justamente en este sentido, ¿cómo se ha sentido? Tú ahorita hablabas del renacer, o mencionabas lo del renacer, mucho público joven también, acercándose a la lucha libre, y estas figuras como tú, que van ganando ese lugar, que tienen ese lugar ya importante, acabando con legados, tú en lo particular, ¿cómo te sientes? Bueno, muy bien, doctor, hoy aquí está. Bueno, es muy bonito北, estoy maravillado, la están venaciendo luchar en lucha libre, pero si tienen lugar un lugar al enfrentamiento, es muy político, pero hay un boom que llega, la'dota se viene, yo creo que es un boom de muchos talentos, porque tiene muchos talentos, no solo uno, antes a lo mejor sí había los ata Jedi, con un amplénito, con todo está en el momento, pero es un conjunto de perdidos, yo creo que ahora el boom está en la lucha libre. que hay muchas, muchas estrellas fuera, hay muchos alentos afuera de todas las empresas y yo creo que esto le da más vida a la lucha, no es ir al museo mundial, sino que puedes agarrar carteles web y a cualquier calidad en toda la república, en todo.